Parabarapapa, paraba, paraba, paraba Parabarapapa, paraba, paraba Pero mirando la cámara, ¿qué es lo que hacéis aquí en la inauguración? Bueno, esta es la inauguración de mi grupo Scout, el Kenya 602 Este cartel es lo primero que solemos ver cuando llegamos Todas las familias se saludan y mientras nosotros salíamos a poner las mesas y las sillas La abuela se va a enterar de todo Hoy en la convivencia voy a ver a todos mis amigos y voy a conocer a los nuevos ¡No, guay, vamos! ¡Sí, que tenemos chisme! ¿Me puedo ir ya, porfa? Bueno, pero ¿y la Yaya? Bueno, papi, ya se lo contaré luego, cuando la veamos El bizcocho no está tan rico que no nos hemos podido resistir, ¿vale? Así que, si es tan rico, lo mejor ¿Qué? ¿Ya sois cansados? Venga, coged algo de postre, ¿qué para todos? Gracias ¿Qué? ¿Estás cansada? Bueno, eso significa que te lo has pasado muy bien Sí, me lo he pasado genial Y además he visto a todos mis amigos Bueno, pues ya toca despedir este vídeo Despídete de la abuela A esa abuela Oye, un segundo, pero ¿para qué hacemos este vídeo? Pues para tener el recuerdo Papá, es que a mí me ha dicho la abuela Que estos recuerdos, todas estas cosas tan bonitas Hay que guardarlas aquí y aquí Papá, es que a mí me ha dicho la abuela